Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Costitado. Bueno, Juan, salud. Saludcita, nada. ¿Qué te digo? Lo único que te puedo decir es que... ahora no tienes contrincante. No tienes a una persona con la que pueda luchar. ¿No? No. Así que... Jack ya no está. Lo he mandado para España. Jack, bye. No sé si eso también te va a cambiar tu forma de pensar ahorita. Yo creo que te he vuelto a dar así de nuevo. No, no, no. Para nada, que va, que va. Pues no voy a echar nada de menos a Jack. Nada, cero. Es una persona que me exasperaba demasiado. Es una persona que me ponía nervioso. Sorry, my friend. Bye, bye. Pues no sé qué piensas de eso. ¿De Jack que he largado a Jack? Me alegro muchísimo. Ten en cuenta que me han saltado temores. O sea, tu vida, tu pasión, es el mundo de la actuación. Y llegó este de repente actor, actorazo, superactor con todos sus proyectos, todo lo que había rodado. Sabía de lo que hablaba contigo, te contaba cosas, yo a ti te veía feliz. O sea, tenés que así, los ojos así, sonriendo. La verdad es que me alegro mucho de que hayas elegido por mí. Veo que eres una mujer tradicional, como a mí me gusta. Eres una mujer con muchos valores y los tengo comprobados. Pues así soy yo. Yo a Zalma la veía muy cercana. La veía que me miraba de otra manera. No es la mirada fría de antes. Y bueno, me ha dicho cosas bonitas. ¿Sabes de lo que yo sí me alegro? De conocer otro Juan. El nuevo Juan. Me está encantando. Ahora mismo me siento feliz. Ay, qué buena. Me siento más seguro de lo que he estado antes. Y me siento pues en una nube. También lo veo sonreír. Y eso es buenísimo. Y sí me está encantando. Me gusta. Bueno, pues mira. Ahora que he sido Jack, para que te relajes y para que tomes rayos uva, nos vamos a Acapulco. ¿Vamos a Acapulco? ¡Ole! Ha sido un vuelco en el corazón. Iluminarlo en la cara y decir, bueno, que aquí juego, que puedo, que puedo, que aún se puede. Entonces, eso sí. Me ha dado otra visada ahí de fresco. Espero que lo disfrutes y que te diviertas. Tienes conmigo, tienes conmigo. No, pues si quieres te mando solo y yo me quedo aquí, ¿no? A ver si me mandas solo para que yo recapacite. No, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, me voy contigo y pues a ver. ¿A qué hombre, a qué hombre le iba a gustar que su amada o la persona con la que quiere compartir una historia le coja las manos? Claro que me ha gustado. Me ha encantado. Así que nada. Pues nada, ¿nos vamos? Venga. Vamos a celebrar. Después de hoy, de la conversación de hoy, de que no tenemos al señor ya, que puedo empezar a soñar con una relación con Alma y con una vida aquí en México. Lo raro que sé que te voy a pedir es un abrazo. Ay, me encanta. Creo que sí puedo tener la capacidad de llegar a enamorarme.